Hola 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 chicos y bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un nuevo ASMR en el cual como habréis podido ver en el titulo vamos a aplicarnos tiene capas de gloss este va a ser un vídeo súper súper relajante pero si quieres tener todavía una mejor experiencia te recomiendo que lo escuches con auriculares empecemos por aquí tenemos una gran variedad de glosses vamos a escoger unos cuantos este es de mis favoritos este me encanta porque sabe a chocolate y es un color súper natural vale escogeremos este también por último vamos a escoger este vale, así que si calculamos 100 capas de gloss entre 4 glosses vamos a hacer 25 capas con cada uno ella matemática empezaremos empezaremos con el Linux este gloss es un gloss transparente se llama This is Everything Lip Oil pero he de decir que lo he modificado y le añadí pimienta de cayena para hacerlo un poquito picante esto quiere decir que una vez lo aplicas te empieza a picar un poquito los labios lo que provoca que se te hinchen un poquito creando un efecto de mayor volumen va a ser interesante verlo puesto con 25 capas esta es la capa número 1 voy a ir contando esta es la capa número 1 1 2 pica bastante 3 4 4 5 se me ha caído la capucha 6 7 7 vale, esto está empezando a picar mucho que no siento los labios me pica hasta la lengua 8 9 10 vale, vamos a cambiar de gloss 9 10 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 Vale, se me ven unos morros enormes ahora mismo 14 15 16 17 17 18 19 20 20 20 20 21 22 22 23 24 25 25 26 25 26 26 27 28 28 29 30 29 30 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 treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta cuarenta y uno cuarenta y dos cuarenta y cuatro cuarenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y ocho me está entrando el sueño cuarenta y nueve cuarenta y nueve cuarenta y uno cuarenta y dos cincuenta y tres cincuenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y seis cincuenta y siete cincuenta y ocho cincuenta y nueve cincuenta y tres cincuenta y tres cincuenta y seis cincuenta y seis cincuenta y siete cincuenta y ocho cincuenta y ocho cincuenta y nueve cincuenta y nueve 71 72 Pica, pica, no Vamos a volver otra vez Este lo veo como demasiado naranja Estoy un poquito entre estos dos Tengo también este de aquí Vamos por 72 O sea, nos quedan 28 Así que yo creo que no está para probar los tres Vamos a ir con este 73 Me encanta este tono Este tono Son estos dos mezclados Creo que vamos a ir alternando entre estos dos 74 74 75 76 setenta y siete setenta y ocho setenta y nueve 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 ochenta y tres ochenta y cuatro ochenta y cinco ochenta y seis ochenta y siete ochenta y ocho ochenta y nueve ochenta y nueve ochenta y dos ochenta y dos Tres Noventa y cuatro Noventa y cinco Noventa y seis Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Se me ha olvidado este Vamos a dar la última capa con este Cien Y vamos a dar una más por si acaso se me ha olvidado darme alguna Tiento uno Este sabe a amenda Me ha dejado el lave como Súper fresquito Vale amores pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya súper súper relajado No olvidéis suscribiros a mi canal si no queréis perderos ningún vídeo Y nos vemos en el próximo Chao chao Chau